El domingo se conmemora un día en el cual se trata de resaltar la lucha que se lleva adelante contra una patología muy frecuente, que es el cáncer de colon, donde en una fecha se ha decidido como para concientizar a toda la población el tema de la importancia de la detección precoz, temprana de esta patología, con el fin de llegar a periodos curativos. Nosotros buscamos, y es lo que queremos inculcar principalmente, que el cáncer de colon, como muchas otras patologías, tiene una etapa muy larga asintomática. Y es ahí donde nosotros necesitamos la concientización de la población y de los médicos de que lo que tenemos que hacer es la prevención. Y la prevención significa hacer un estudio de los pacientes que están en un grupo de riesgo, que ahora lo vamos a explicar, con algún estudio, cuando todavía no hay ningún síntoma. ¿Cuál es el grupo? Bueno, el grupo fundamental, que vamos a ir explicando ahora, son todos aquellos pacientes mayores de 50 años, fundamentalmente las campañas de concientización y prevención van a estar dirigidas entre los 50 y 75 años de edad. O sea que todo paciente mayor a 50 años, por más que no tenga ningún síntoma, debería consultar a su médico para ver la posibilidad de hacer un estudio de test de detección o de prevención para el cáncer de colon. También aquellas personas que han tenido algún familiar que ya ha padecido cáncer de colon, esas personas están dentro de un grupo de riesgo por haber ya tenido un familiar con esa patología, por lo cual no deberían esperar a la edad que acaba de decir el doctor, sino hacer consultas previas para saber qué tipo de estudios o qué tipo de controles debería hacer.